hola hola parceros y parceras de youtube bueno el día de hoy traigo este lindo vídeo de cómo hacer un pozo para decorar nuestra casa entonces vamos a utilizar esta lata donde dieron las salchichas y estos palitos de helado y lo primero que vamos a hacer es pegarlos vamos a pegar con silicona caliente a cada extremo de nuestra lata esto ya nos quedó acá pegado entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar unas tiritas de foamy de foamy café y lo que voy a hacer es recortarlo en pedacitos como si fueran ladrillos vamos a recortar los todos más o menos del mismo tamaño para que nos queden como si fueran ladrillos listo mis amigos vamos a cortar varios de éstos listo cuando ya los hemos terminado de cortar vamos a proceder a pegarlos acá en nuestra lata y vamos a pegarlo uno al lado de el otro como si estuviéramos construyendo una pared para que se nos vean como ladrillos mis amigos ya hice la primera tira vamos a pegar la segunda aquí abajo de manera que nos queden cruzados así de esta manera listo ya vamos terminando está quedando muy bonito listo aquí ya terminamos de pegar nuestro foamy café y ahora lo que vamos a hacer es tomar una lata la lata de aluminio donde viene un refresco y la vamos a cortar aquí por este lado vamos a cortar como una especie de media luna un pedazo de la lata así de esta manera para que nos haga la forma de el techo el techo de nuestro pozo listo voy a pegarle este palito de paleta acá encima en toda la mitad esto lo voy a pegar con silicona caliente listo mis amigos aquí ya lo pegamos entonces ahora lo que voy a hacer es tomar unas tiras de foamy de color rojo y lo voy a pegar aquí de esta manera lo voy a cortar aquí para que me dé la medida y lo voy a pegar en todo esto listo ya lo pegué acá como si fueran unas tejas entonces ahora lo que falta es pegarlo a nuestro pozo le vamos a poner el techo a nuestro pozo así de esta manera listo ahora vamos a tomar un cd y vamos a pegarlo aquí en el centro y ahora sólo queda empezar a decorar nuestro cd listo mis amigos espero que les haya gustado el vídeo dios los bendiga y nos vemos en un próximo vídeo chao chao